Hola, bienvenidos a un vídeo nuevo de este canal. En este caso vamos a aprender a cómo saber qué tipo de disco duro tiene nuestro ordenador. Bien, puede ser un disco HDD o un disco SSD. Es decir, tenemos esos dos tipos de discos duros. ¿Cómo saberlo? Súper sencillo. Vamos aquí abajo en esta lupa y escribimos lo siguiente. Escribimos equipo. Escribo equipo, doy clic derecho sobre equipo, doy en botón administrar y ahora se me abrirá esta ventana. Se me abre esta ventana, entonces debo ir aquí, en donde pone administración de discos. Doy un clic y ahora bueno, esto empezará a cargar y aquí está. En mi caso tengo instalados dos discos duros en mi ordenador. Tengo este y este. En vuestro caso podéis tener uno solo o podéis tener muchos más. Yo tengo dos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo saber? Por ejemplo, pues este, el primero, el disco cero. ¿Qué tipo de disco duro es? Pues bien, es muy, muy fácil. Doy un clic derecho y voy en propiedades y se me abre esta ventana. Bien, en mi caso ya pone Samsung SSD, entonces es un SSD. Pero a veces esto no lo va a poner. Por ejemplo, si yo voy al disco que tengo abajo, porque yo tengo otro disco instalado y hago lo mismo. En este caso no me va a salir esto de SSD. Como veis me sale otra marca, Kingston y un código aquí raro. Lo mejor, pues aquí es abrir el navegador. Ponemos pantalla dividida y doy un clic derecho, propiedades. Y aquí escribo la marca de procesador Kingston SA400S37120G. Ok, y aquí vamos a ver qué tal. Vamos a ampliar esto y bien, como podéis ver, efectivamente es un Kingston SSD. Y bueno, pues aquí ha acertado. Incluso si vamos a Amazon, pues bueno, podemos encontrar el disco duro. Que aquí está. Bueno, vengas. Además es este justo el modelo exacto que yo compré, porque lo compré también por aquí. Entonces, muy bien. Como veis es súper fácil. Podemos hacerlo así. Si hay suerte, pues también puede aparecer aquí la palabra SSD. Pero insisto, si no aparece, buscando el modelo en internet, deberían aparecernos. Entonces nada, como veis es súper fácil. Esto es todo. Así que nada, nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.